Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de este canal. Miren lo que tenemos para revisar hoy. Una Gigabyte 3090 Aorus Extreme. Esta gráfica era un minero. Fíjense en el estado que está. Tiene los disipadores así como con humedad, fíjense ustedes. Está un poco corrosivo toda la parte de los disipadores. Los mineros a veces ponen las gráficas a minar ahí a tope y no le dan ni siquiera mantenimiento. Vamos a ver si podemos reparar esta bestia. Vamos primero que todo a probarla. A ver qué es lo que hace. Vamos entonces a conectar la gráfica a la placa. Todos sus cables, la alimentación, la toma de 24 pines en la placa base. Conectar todos sus cables para hacer las pruebas. Vamos entonces a ver y vamos a encender la placa. Vamos a conectar el cable HMI. Aunque me dijeron que esta gráfica no permite que arranque la placa. Ahora vamos a arrancar 1, 2 y 3. Ahí le di y no arranca. Miren, hace como un corto. Ustedes quizás no lo vayan a ver pero hace corto evidentemente. Esta gráfica está en corto. Entonces una prueba que ustedes pueden hacer es desconectar la toma de 24 pines. Quitar la alimentación que va de la fuente a la gráfica. Para comprobar si el corto viene por ahí o el corto de los 12 volts viene por la placa. Como lo hemos visto en videos anteriores. Vamos a ver. Ahora si conectamos la fuente de nuevo y arranca la placa base. Vamos a ver. Vamos a encender. Miren, ve. La placa base arranca. ¿Qué quiere decir esto señores? Sencillo. Que el corto lo tenemos por el conector que viene de la fuente a la gráfica. Es decir, el corto está por aquí. Ya tenemos un paso adelantado. Vamos entonces a ver cómo solucionarlo. Entonces vamos a quitarlo todo. Vamos a desconectar todo esto para empezar a desarmar la gráfica. Antes de continuar, este video ha sido patrocinado por KeyFan. Una tienda online la cual, con nuestro código, nos ofrece un 50% de descuento en claves de Windows y un 62% de descuento en claves de Office. Si necesitas activar tu Windows o Office, te la recomiendo. Solo debes ingresar a su sitio web, que te lo dejo en la descripción del video, seleccionar el producto que deseas obtener y dar clic en comprar ahora. Si no estás registrado, puedes hacerlo justo aquí. Clic en añadir el carrito, luego ver nuestro carrito y aquí en el resumen de la compra, debes dar clic en aplicar código de descuento. Introducimos el código OM50, luego aplicar descuento y ya tenemos nuestro descuento a un 50%. Solo queda dar clic en tramitar pedido y seleccionar la opción de pagos que más nos convenga, tanto tarjeta de crédito como Paypal. Luego en nuestra cuenta o en nuestra bandeja de correo, vamos a tener la llave para la activación. Solo nos quedaría ir a configuración de Windows, clic en activar Windows ahora, luego cambiar la clave del producto, introducimos la clave que compramos, clic en activar y listo. Ya tenemos nuestro Windows original. Ya con todos los tornillos quitados, vamos a abrirla, ahí está. Vamos entonces a quitar estos conectores de fanes, vamos a quitar aquí, vamos a desconectar el otro y vamos a desconectar los de arriba. Que si mal no recuerdo, estos de arriba son los que tienen que ver con los RGB, las luces y eso. Aquí veo como un cable medio partido, igual en el video no se logra ver, pero bueno al final es lo que le digo. Este conector si mal no recuerdo es temas de RGB y esas cosas. Vamos entonces a desconectarlo para quedarnos con la placa sola y poder trabajar. Vamos a quitar el backplate para quedarnos con la placa sola. Una vez todo quitado ya y nos quedamos con la placa únicamente para empezar a hacer las mediciones. Entonces vamos a ver qué error encontramos. Recuerden que en otros videos siempre he dicho que cuando tenemos corto por los 12 bolts, señores, casi siempre es un mofet. Casi siempre es un Dr. Moss de estos. Entonces vamos a hacer las mediciones. Por cada entrada del conector de la fuente tenemos un fusible. Eso ya lo hemos visto. Miren, vamos a empezar a medir. Vamos a medir aquí el primer fusible. A ver qué tal. Ahí, punta roja tierra. Fíjense que ya en el primer fusible, miren, ya ahí tenemos un corto. Miren ahí, corto claro. Vamos a ver en el segundo fusible. Ahí tenemos una caída de tensión en diodo de 496 miligord. Está perfecto. Y en la otra entrada tenemos 485, 486. Está bien también. Es decir, el corto lo tenemos por la primera entrada de los 12 voltios, por esta. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuérdense que el proceso de una reparación, cuando encontramos el problema, ya casi el 90% de la reparación. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en videos anteriores. Lo que vamos a hacer es inyectar voltaje, señores. Inyectar voltaje y con la cámara térmica ver qué mofet se nos está calentando. A ver, en casos aislados puede ser un condensador, pero normalmente casi siempre es un mofet. Aquí voy a encender la fuente de laboratorio y voy a empezar inyectando un volt. Vamos a empezar con un volt. A ver si logro ver qué se nos calienta. Vamos allá. Negativo al chasis. Y me voy a parar a la salida del fusible que tenemos corto. Déjame entonces empezar a grabar pantallas para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos ya la cámara térmica conectada. Voy a subirle mejor a 2 volt, porque a veces con un volt casi casi que no se aprecia ver. Vamos a empezar inyectando ahí 2 volt. Y vamos a ir viendo. Estoy en esta zona de los Dr. Moss, de los mofets estos que tenemos acá. A ver si alguno se calienta. ¿Ya ustedes ven ahí? Miren qué rápido salió el culpable. Miren aquí, señores. Miren esto, qué rápido salió el culpable. ¿Lo ven? Miren ahí. Ya sabemos que Dr. Moss es tan corto. Mírenlo ahí. Miren cómo alumbra cuando pongo. Déjenme ver. Es este. El tercero creo que es. Este mismo. Miren acá. Fíjense ahí cuando yo inyecto. Déjame encender un momentico la luz. A ver si ustedes lo pueden ver mejor. Porque no sé si se logra apreciar bien en el video. Y tocar algunas opciones que todavía no he trastillado bien este programa de la cámara térmica. Miren ahí. Vamos a inyectar de nuevo. A ver qué tal. Miren, señores. Se ve clarito. Clarito, clarito se ve. Mírenlo ahí. Uno, dos, tres. Es el tercero. Clarito, clarito está. Ahí lo tenemos. Ese es el culpable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada de soldarlo. Poner uno nuevo. Y probar. Yo creo que esto está casi listo ya. Vamos allá. Entonces, mirando aquí, efectivamente, es este el tercero. Este es el que está mal. Vamos entonces a intentar sustituirlo. Voy a encender entonces la estación de calor. Vamos a ver si lo logro desoldar. Porque estas placas 3090 tienen un PCB demasiado grueso. Y con una estación de calor simplemente por arriba es casi casi imposible desoldarlo. En estas 3090 sí, les digo que es bastante, bastante difícil desoldar. Estuve ahí dándole y dándole calor, insistiendo, insistiendo. Pero nada, señores. No salía de ninguna forma. Incluso conecté mi otra estación. La subón con la que he trabajado antes. Y tampoco podía sacarlo. Entonces, señores. Lo que hice fue llevarlo al precalentador que tengo en el trabajo. Lo cambié. Y aquí tenemos la gráfica nuevamente para hacer las pruebas. Aquí está. Ya tenemos cambiado mofé. Fíjense ustedes, tercero. Fíjense ustedes que los filtros incluso al lado se pusieron un poco amarillo. Porque el corto soldó ese mofé ahí a la plaga y se fundió. Y costó bastante trabajo sacarlo. Pero ya está cambiado. Ya está cambiado. Y lo que vamos a hacer ahora es medir a ver si ya se fue el corto. Recuérdense que en el fusible, en el primer fusible de la derecha, teníamos corto. Vamos a medir. Fíjense que ya no tenemos corto. Eso. Vamos allá. Ya no tenemos corto, señores. Creo que esta 3090 está ya casi, casi lista. Ya no tenemos corto ahí. Vamos allá. Vamos allá que sí se puede. Todo bien. Todo perfecto. ¿Qué nos queda? Armar todo esto. Vamos a armarla. A ver si da video. ¿Qué creen ustedes? ¿Que funcione o que no funcione? Yo siempre recomiendo, antes de armarla, medir todos los voltajes con el cable riser y esas cosas. Pero bueno, esta vez me voy a arriesgar y no voy a medir nada. Y voy a conectarla directamente. Porque confío que va a funcionar. Yo confío que sí. Vamos. Si funciona. Si funciona. No olviden dejarme su like. Vamos allá. Vamos a conectarlo todo y vamos a ver si prende esta bestia y si la hacemos más video. Vamos a conectar los conectores de la fuente. Justo este que estoy conectando. Es por donde hacía el corto. Vamos a conectar el otro. Esta 3090 como es, como consume demasiado. Necesita tres conectores de esto de alimentación. Vamos allá. Este siempre cuesta su trabajito ponerlo. Ahí está. Cable HDMI. Conectamos aquí. Esperemos que funcione. Prendemos la fuente. Funcionará. Vamos a darle al power. Uno, dos y tres. La gráfica arranca. Sí. Ahí está la gráfica arrancando. Vamos a ver si da video. Da video. No fui a reparar. 3090 salvada. Dejenme apagar para probarla con un disco. Pero bueno, eso ya queda por mí. Hasta aquí el video de hoy. Si les gusta, no olviden dejar su like. Suscribirse. Espero que hayan aprendido algo. Hasta la próxima.